Aleluya Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes dónde cruzar? Yo estoy contigo y no te dejaré Cláveame Y te responderé Cláveame Y te responderé En oración te gustaré En oración te exclaparé Y él Oirá mi voz En oración te gustaré En oración te exclaparé Y él Oirá mi voz Aleluya Aleluya Jesús Yo te alabo con todo mi corazón Señor Señor Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Cláveame Y te responderé Y te responderé Cláveame Cláveame A mí Y te responderé En oración te gustaré En oración te exclaparé Y él Oirá mi voz En oración te exclaparé En oración te exclaparé En oración te exclaparé Oirá mi voz Oirá mi voz Aleluya Oirá su espalda y por esto con tu vida de Dios Oh, 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 oh